Buenas gente continuamos donde lo dejamos el capítulo anterior así que vamos a hablar con Bajrom bueno si quieren leer pongan pausa creo que esta conversación no tiene sentido excepto cuando hablas con animación como ahora es una riqueza riqueza, pero esto es caro, así que pensé que lo haríamos ah, ok pensé que nos juntaríamos con los fans, si estuviéramos como wrestlers clásicos es una gran idea entonces, ¿quién quieres ser? a ver, a ver Nueva orden mundial DX Superstar del 80 ¿Quién entre...? No, yo fui de la generación de DX, así que... Bueno, invadir NXT, punto de estilo, no entiendo nada, vamos allá ¿Puedes hacer eso? No, ¿no? Te meten en prisión, llegas a hacer eso, aunque seas luchador de otra compañía ¿Una post clásica? Ahora, estoy sceptico, en decir lo menos ¿Estás listo? ¡No! ¡Yo dije! ¿Estás listo? Ya ven en un título ¿Eh? Ajá, vamos a pelear contra la guardia ¡Uh! ¿Cómo te puso? ¡Uy, ya me pusieron piña! ¡No! ¡Uh! ¡Perdón, Col! ¿Qué ni hagas? ¡Perdón, Col! De ti que haga una piña, perdóname Tengo que ganar por KO ¡Oh! ¡Ok! ¡Uh! ¡No me deja ni siquiera atacar! Guardia de seguridad, o sea, debería haber puesto guardia de seguridad 1, guardia de seguridad 2 ¡Ah! 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 Tengo que cargar mi stamina Creo que puedo sacar un objeto debajo del ring, a ver! A ver Iván, cubrite una Toma Toma ¿Movimiento personal? ¡No! Me lo invirtió, ahora él tiene un movimiento personal Ah, yo no festejaría si fuera vos Cole, ayúdame Tengo a dos, vos tenés uno Y te está haciendo que hagas solo uno No puede invertir Me hizo el remate Muy pronto Cole, cuando quiera, eh Esa se la invertí No se puede Detengo a dos Toma No No me sale para invertir, qué onda Cole, cuando quiera, ayúdame Muy buena Llegaste 20 horas tarde, eh Oh, no te subo el esquinero Vos solo te la buscas Por boludo Me llevé por boludo Bueno Me lo merecía por boludo Está bien Me va a hacer un KO Escapá ¿Por qué no es capaz? Aguanta ahí Cole Veo que la lleva bien Ya te voy a ayudar Espérame No, me lo invirtió Invierte en todo esto Yo Está muy tarde Vamos Cole Te encargo a esos dos Dejame a mí con este Que me está haciendo re cagar No, no puede ser Tuve mi momento personal Y me oye cagar Encima se burla todo Uh, ahora viene lo otro Toma Tengo un momento personal Y me lo invertí Y Este no es un momento personal Vamos Ganamos porque yo Qué injusto, ¿no? Nos re cagaron a palo Y yo para hacer eso Gané Pobre guardia Uh, cagamos No, esto no van a ser No, esto No, no van a ser Prisa Ahí empezamos Ya empezamos Vamos Vamos Cole Que no te no que Yo voy a hacer lo que pueda X Triángulo Bien Tengo un momento personal Vamos Movimiento personal Y remate cargado Me lo invierte Me quedo sin esta Camina Sin todo Y Bien No me lo invirtió Voy a traer una silla Porque tengo muy bajo La primera Que recarga Esta nina Quien dice silla Hice martillo Lo subió Lo subió a Jimmy No sube Vení, bajá Tomá Y ahora con el martillo Supongo que no hay Supongo que no hay Desclarificación Porque estamos invadiendo Exacto Bien Ah bueno Y si le da ¿Cómo puedo hallar eso? No me gusta el martillo A ver Voy a traer una silla Bueno Ya sabemos que con el martillo No funciona No vale la pena Atacar a distancia Uy me está llenando Ahora es como no me deje invertir No Esa se la invertí ¿Eh? No La yo invertí esa Apreté justo el dedo A ver A ver Estoy muy cansado No Y no No me libera ni en pedo Uy ya me hizo sangrar Bien Al fin Me agarra una Este Dora Le estoy invirtiendo En los ataques Uy no doy más ¿Cómo va call? ¿Te están haciendo pingo también? Uy Ah Culián invertiste Uy no Yo estoy apretando el dedo Cuando me dice que apriete No Veo ahora Aprieto Antes No Estoy Ahí nomás De que me noque No hay que ir a call Bien Vos también Al fin Al fin Ahora sí Sacate una silla Que mucho Mejor Ah no Está el cartel ahí Que un martillo Que un martillo Ni ataca A distancia Bueno Esto Esto me gusta Yo que vos no me paraba Bien Esto me gusta Esto me gusta Que yo cargue mi stamina Tomá Tomá Que yo cargue un poco mi stamina Bueno Bueno Colt Todavía no estás como yo Así que podré aguantar un poco más Ahí recargó Lo empecemos a darle No 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 Seguir Dándole Que Bien Bien Que recargue Recargar Recargar Bien Colt Ya estás dominando Eh No 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 Wow Bien Colt Lo hiciste sangrar Bien Tengo mi remate Vamos Colt Uh Steam muerto En esta misma Vamos a animar El público Uh, te voy a ayudar Pero no puedo con la estamina que tengo Corro y llego muertísimo No, te quedaste ahí, mirálo O sea, si quería levantar Uh, ya no tengo estamina de nuevo Bueno, tres golpes y me quedo sin estamina Ay, cómo lo aguantá Rimate cargado Bien Vamos, ganamos por Cayo Bien, bien, bien Somos general 56 Le ganamos uno de general 80 86 debe tener Bien, bien Qué más nos vas a traer ahora No, en serio nos va a traer otro más No 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 Gargano no la repone Te dejo a Gargano No Esto no se termina más No, Gargano, vos no Uh, retorno Retorno Toma Vas a empezar llevándote mi movimiento personal Cuadrado Triángulo Parate, parate Te voy a hacer la serie 1-9 Si es que no me invertí No Rompespina dorsal Y remate cargado Acá me la voy a jugar Ya estoy a dos toques Estoy a dos toques De De que me dejen Que 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 Vení Gargano Cuando te levantes Vení conmigo A ver, te voy a levantar Ahora Levantate Vamos Levantate Y apenas baje Toma 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 Tres 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 golpes Y tengo que descansar Si, si, si Tres golpes Y descansar Ahí está Recargando la estamina Cole No te voy a ayudar No te puedo ayudar Perdóname Pero Es así Bien A ver Uno Dos Tres Ah, menos mal Iba a darle uno más Pero me iba a quedar sin estamina Vamos Cole Aguantá Vos estás No tenés nada de daño Yo sí Mira, estoy llosísimo Uno Dos Tres Y ahí voy a aguantar No, uno más Ahí está Je Y Voy a cargar la estamina Estás en la miseria Gargano Iba a hacerle el remate Pero Ven, mirá Me lo iba a invertir Menos mal No se lo hice Ah, como estás invirtiendo No, no, no le voy a hacer el remate Sería arriesgar un montón Estoy a un golpe Así que Aguantá Cole Todavía no te puede noquear Estás en amarillo Por ahora Vamos Yo acá le estoy controlando Bien a Gargano No Y acá llegué Me da con eso y muero Remate Vamos Vámonos Y vos Pensé que yo iba a ganar Nunca había estado tan equivocado Vamos Vamos Ya no te falta nada Un golpecito más Se van a tener esa mina Uh, vamos Cole Vamos Me preocupa que te noquen a vos Dos Tres En que lo dejo Vamos Cole Justo iba a subir a ayudarte Levantate Te voy a dar con el palo en la cabeza Esto es jugármela Esto es jugármela Bueno y si le apunta a él No me enojo Ahí está Bien Levantate de nuevo No Cole Te están por dejar rojo ya Le doy con esto Y tú No Ya vale Ya vale No Y tiene Gargano El ataque El especial Círculo Vamos Bien Vamos Ya está Vamos Y Cole Tiene su movimiento Estamos 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 Ahora ataco con esto Gargano Bien Tengo mi momento Tengo mi movimiento Me la juego Si me la juego Ya fue Mira si me lo invierten Al mismo tiempo Bien No pasó No Mira si pasó Ya se Valí Ahora me noquea Tiene su remate No Ya se Fui No me deja invertir No Ya se Fui Cole Cuando quiera Ayúdame Porque me Me hace su remate Y vale No puedo invertir Ahí está Vamos Vamos No Gargano Sos Insoportable No puedo ¿Por qué no corregir? Sos Insoportable Me caías bien Ahora te estoy empezando A odiar Mirá No damos más ¿Dónde estás? Acá está Vamos Vamos Noqueados Bien Gracias Cole Si fuiste vos Cole Fuiste vos Te pusiste la 10 Por favor Ya no me mandes más No 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 Mira Ya no damos más ¿A quién nos vas a mandar? Ah no Ahora están en problemas La era de indisputada Le pondrá un fin a esto Este es un momento raro Y estoy en realidad Te llamo por la era de indisputada No importa lo que tus sentimientos son Con la era de indisputada Byron Ellos representan a NXT Contra a estos invaders Mierda Retornos Cambia Empecemos Empecemos Ya te ayudo con Ya te ayudo ¿Qué haces payaso? Mira te vas a comer Uy Ya me dejó Se va a comer este movimiento De nada Cole Bueno Quédate con el otro vos Eh Vos vení abajo Vamos a hacer la misma técnica de hace rato Vení Parate Y bajá con él Y vos busca algo acá abajo Vamos Puebla aguanta Ponete la 10 como recién por favor Vení Bien Empezamos la masacre Primero te voy a lesionar las piernas Uno más Bueno Festejemos Festejemos Animemos al público Animemos al público Hasta que se me recargue la estamina Que no se note Eh No Usted lo quiera en el piso Dos Tres Listo Festejá Animal público ¿Qué pasa gente? Estamos dominando, eh? Ni yo sé cómo lo hacemos Porque tenemos general 53 Si no me Si no recuerdo mal Y vos te quedás acá en el piso Piso Bien Festejemos ¿Qué pasa gente? Le gusta lo que ven Cole Te voy a ayudar No Se está parando Mira Te voy a ayudar Pero mejor no Y Vamos Te lo llevas Tengo Dos remates cargados Esperá Primero Vamos Aguanta Cole Por favor Me preocupa Que te noquen a vos Vamos a animar al público Que no se note Que no tenemos estamina Que no se note Tengo dos remates Pero Pero no Todavía no Bueno Y si le da Ahí gaste estamina Como un tarado Creo que cuando salga Un parche Van a mejorar eso ¿No? Porque Si no pega a cualquier lado No Ahí se me fue Ahí se me fue Lo que me quedaba Estamina Ya no puedo invertir No No puedo ni correr Ya está Me notea Ya está Ya vale Si podes bajar Ah está Le voy a hacer Una jugada sucia Bien Cole Bien Te pusiste la 10 Buenísima Y acá aprovecho Y toma Aprovecha el bug Como diría Willyrex Y a vos Te voy a ayudar Porque Cole Me ayudó Toma Y te lo llevas Listo Por favor Por favor Cole Aguanta Vos podés Confío en vos Estás amarillo Cole Estás amarillo Vamos a bajar No voy a esperar A que te de la vuelta Uh, debí esperar Ay, esto me va a doler Estoy A un toque Se lo invertí Si, bien Pasadita Vamos Vamos Y ahora te voy a lesionar Las piernas Y así Con las piernas Vamos Cole Desperdicie Un remate Para ayudar Ah, mirá No creo que no te vi Toma Cuando quieras Cole venía acá A ocuparte del tuyo Tengo un remate Me la juego Ya fue Me lo invirtió Y ahora él tiene el remate Me lo hace Valiverga Bien Bien, 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 bien Cole aguanta por favor No, tiene un remate Perdóname Ahora sí tiene un remate Voy a ayudarte Voy a ayudarte Voy a ayudarte Ay, bien Por eso lo puede ser Vamos allá el palito Y sigamos No, me hizo sangrar Vamos Tengo mi momento Personal Él tiene un remate A ver A ver A ver ¿Me la juego? Me la juego Ya fue ¿Qué más puedo perder? Vamos con el método Personal Bien Sí, me la juego Con el remate Cargado Cruzando los dedos Para que no lo invierta Vamos Vámonos No lo invirtió Vamos Un otro más Seguimos con la estrategia Del almendruco Está funcionando ¿Quién más? ¿Quién más nos va a mandar? Por favor Que no nos mande Estamos cargando A todo el rostro De NXT No Bien Bien Ahí me metemos la publicidad Sí, sí, sí Un 10% Gracias, Uncle Don Oh, y a mi mamá Padre, Sally Y mi chico ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? Gracias por apoyarme En todos mis esfuerzos ¡Muy ahora! ¡Me hice el gran momento, baby! Sí, sí ¿Quién más groupado ¿Quién más? ¿CA, ¿Quién más? Sí Sí Podemos escuchar más de nosotros dos en BCW cuando Triple H no está tratando de desarrudar Rápido ¡Por favor! Podemos Estar aquí y desgracos y luego podríamos intentar invpezar de nuevo en una segunda forma de no tan tan locura Pero tengo una propuesta de quieres estar en NXT mal Oh, ahora sí vamos a estar en... Vamos a firmar contrato, de verdad. Sí, yo sí quiero. ¿Contra quién me vas a poner a luchar? Me preocupa. Tengo miedo. Los así llamados Indy Invaders. Están regresando esta semana. Esta vez para un campeón oficial con Buzz. Haciendo a la H-H-H-H. ¿Está demasiado grande? ¿Te estoy odiando a Triple H? Sos uno de mis favoritos, pero te estoy odiando en el juego. Al menos que tenemos un papel libre de toalete. Sí, tienes razón un suscriptor que comentó que... ...las caras son un poco raras. Va a los gráficos. Es un poco difícil de preparar para mi campeón cuando no tengo idea de quién estoy enfrentando. No, 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 no. 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 Me vas a ocurrir la espalda. Eso significa que... Grupo de movimiento. ¿Habilidades? No. Grupo de movimiento. No. No, ¿a dónde me metí? Quería poner el... Hay un movimiento que te deja que intervenga tu compañero y te dan un remate a vos. Cosa de que tu enemigo se distrae con el compañero y ahí aprovecha y pum, remate. Creo que no te lo puedo invertir. Sí, quiero salir. Ay, Dios. ¿Dónde me metí? Bueno, Col, sigamos hablando. Ok. Ah, sí, ya hablé con vos. Ahora, al combate. Uff. Contra quién pelearé. Mi entrada hace que iría una entrada. ¿Quién será? ¿Contra Triple H? ¿Me estás jodiendo? Ah, no. Bien, bien, me asusté. Ah, el enmascarado. ¿Tú te has hecho en el juego? No. Y eso es lo que estás enfrentando hoy. ¿Vale? ¡Vale! 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 To bring our audience up to speed, Buzz had a WWE contract, but an altercation with this mass fan forced Triple H to rescind that contract. Guys, Buzz is in absolute shock. Well, he better snap out of it, he's going to get beat up by this fan a second time. Mmm, opciones, Cabo. ¿Eh? Agresor enmascarado. Reduce a ese agresor a Soho y entonces volto a LeMath. Ok. Bien, bien, empezamos como siempre. Escribiendo golpes, golpes, y más golpes. Bien, bien, bien. Mmm. Eh, me gustaría probar si puedo hacerle daño con la silla. A ver, regla de combate, ¿dónde está? Regla de combate. Pin, KO, no, vamos, no, eh, descalificación, sí. Ahí está. Eso queda, ¿sabes? No puedo hacer la estrategia que hice él. Vení, subí al gym. Subí al gym. No, por ahí va a subir. Uh, me está invirtiendo todo el chabón, eh. Vamos, empecemos por la cabeza. Lo mejor es dañarle la cabeza. Quieto ahí. Quieto. Sí, me lo voy a venir porque no me invirtió nada. No. Ya estoy amarillo. No puede ser. Ahí está. Empezaron con la cabeza, empezaron con la cabeza. Sí, 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 gozalo, gozalo. Te lo merecí. Me lo invierte. Qué raro, yo apreté para que le dañe la cabeza. Ahí. Ah, pues este está, pues este está. Está. Ah, no tengo para ese movimiento para eso. Ya, ahora hay que invierta algo. Y me juro que pensé que se lo había invertido. Está loco lo que me quita cuando me da un golpe. Es lo que me quita. Creo que... Chabalina. Sí, un golpe. Invertíte una. Bueno, esta sí la voy a invertir La solución sería lesionar al árbitro Para lograr dejarle la palo en rojo Pero... No va a ser posible En los juegos de lucha anteriores Bueno, no es lo mismo, claro Bueno, el jefe de Tejá que se está levantando Tarado, ¿eh? Por aquí él te dice que después de esta FTC Alto bujo ahí, ¿no? No me dejaba agarrarlo Mira, ahí sigue sin estar amarillo Algo... Vean... Algo me huele mal Ya estoy quieto Me lo invierte ¿Qué? Retorno Si no te dejo amarillo con esto, no sé con qué Me lo voy a invertir, ¿cómo me lo vuelo? Primero... Para asegurarme No, mira... No me diga asegurado Ahora él tiene el movimiento personal Cague Cague Agregue algo, es demasiado estábamoso Invertíselo, por favor Vamos Se quedó sin que mate Es que yo tengo el mío Vamos Pero debe de ser capitalista ahora Muuuuuu bien eso quería cagar y ahora trata de esquivarme esto oh bueno y si le das la patada bien 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 no quédate ahí bueno por qué anda tan mal esto del juego no me invirtió bien 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 inviertas bien que hasta ahí hasta que se te acabe esto se te acabó crea y crea y vamos subirlo vamos el jugador de ganar con un pino su misión bien 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 juguemos con su cabeza subí por favor vamos vení se dio hasta acá me la voy a activar no me lo invirtió ya está hasta acá llegué ah no sé qué pasa ah cierto cierto me viento por fin hacia atrás esa 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 buenísima 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 esa no la conocía pin pin me lo mereces 1 2 quédate en el piso bien 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 vamos gente vamos estoy preocupado me hace el pino me hace ese movimiento personal y ya llevalé vamos movimiento personal me la voy a jugar no ya tiende a enfermar no no me la hizo no ya se fue vamos y tengo mi coso siempre tando aquí por favor hace el pin no no le hice el pin vamos que emoción que haces vamos Iván parate parate por favor te lo invertí decime que te lo invertí vamos pin 1 2 pin ya no quiero saber nada contá 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 te tardaste te tardaste te tardaste te tardaste te tardaste vení no me la inviertas vamos uno más no me la invirtió y tiene un movimiento personal o sea de este no me libra vamos el pin titio 1 2 2 3 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 11 11 11 12 11 12 13 12 13 12 13 14 14 14 15 16 15 16 17 18 18 19 20 18 2 debí hacerle remate cuando pude me estoy rejugando vamonos me llega a salir vamos te hago el conteo ya con esto pin 1 1 2 3 si que sufrimiento como no invertimos los remate en un momento oh dios como que mala pase a ver quien era a ver quien era a ver quien era ahhh lo sabía bueno en realidad no lo sabía pero algo sospechado no lo sabía no lo sabía no lo sabía no lo sabía ¡Estoy impactado! Muy bien, muy bien dicho ¡No, no te puedo, perdona! ¡No me hagan decidir! ¡No me hagan decidir! Bien, bien Te dije que este match va a cambiar tu vida siempre ¡No! ¡No! No puedo creerlo todavía ¡No puedo creerlo! ¡Qué cruel! No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo todo eso Y tenemos un plan diferente Esto no te preocupa En realidad, lo hace ¡Vámonos! 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 ¡Buenísimo! ¿Estás siempre usando la frase ¿Qué es lo mejor para los negocios? Él siempre dice eso, Daniel No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Sí Sí Sí, sí Nah Shaq no bajó muchísimo su nivel Además, está el bulto de Roman Reigns Así que ni en pedo voy a Shao Esto ha sido una noche emocional Y esto es mucho que tomar Pero... ¡Sí! ¡Vamos! Piensa como yo Claro ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¿Escuchas eso? Hay una voz en SmackDown ¡Gracias, hombre! No te vas a Shao, ¿verdad? No te acerdo tu decisión Pero lo respeto Y si lo he aprendido en mi carrera Es nunca decir nunca Así que quién sabe Quizás te vas a Shao, ¿verdad? ¡Buenos leyes! ¡Buenos leyes! ¡Buenos leyes! ¡Buenos leyes! ¡Buenos leyes! No sé si me iba a Shao Capaz se va con la Shao, no sé ¡Fua! Llegamos a SmackDown Increíble Tengo cinco mensajes A ver Bueno, este ya lo leí Ahora lo siento mucho Podemos hablar Nel Pastel Coge el teléfono Nel Pastel Nel Pastel Nel Pastel Sé que no quiere hablar conmigo ahora mismo Pero lo siento, ¿vale? Entré en pánico Cuando ofrecié mi alatoria doble Y no pensé en lo que estaba haciendo Fue muy egoísta Y sé que lo fastidié Hacía semanas que lo sabía Pero yo era muy tarde Muchas veces pensé en decirte la verdad Pero cuanto más tiempo esperaba Más seguro estaba que sería peor decírtelo Y por eso me decidí a hacer lo que fuese Para no separarme ¡Mira! Tómate el tiempo que necesite Quizás más adelante podamos quedar y hablar, ¿vale? Lo siento vos, de verdad Mmm... No sé si creerle Bueno Hasta aquí el video de hoy Si les gustó denle me gusta Y suscribanse para más videos Si Si quieren que ponga una cámara Que grabe con cámara Tengo que llegar a los 20 me gusta Y pongo la cámara Si no, no llegamos Bueno Voy a ver si puedo subir mi general Porque estoy con la general muy baja Para estar en SmackDown Mi media 53 Así que voy a ver que puedo hacer Bueno Nos vemos Nos vemos Bueno Bueno Que haces